Desde la cuesta del porte suel, mirando a mar parece un suel. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombrao de higuera, y bajo el cala durmiendo mujer. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita durmiendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita durmiendo del ser. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La irará, la irará, y un camino largo que baja y se pierde. A ver esto. 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 A ver esto.